continuamos con el tercer vídeo bueno ya teníamos inicializar fichero y mostrar y limpiar gráfica nos queda el botón muestra gráfica bien ya he dejado aquí preparado cómo hacerlo pero bueno al final el momento que yo pulso muestra gráfica lo que voy a hacer es voy a leer ese fichero datos el fichero de datos así que lo voy a lo voy a leer lo voy a hacer con el link link out así y le voy a llamar lee lee y aquí lo que voy a hacer es lo mismo un link in se llama lee para unirlos vale decir voy a llamar a esto para que lo lea y lo saque lee y lo voy a unir con lee y lo voy a llamarle así ya sé es que puedo unirlo con dos perfecto y la salida es datos lo voy a llamar datos datos y lo voy a unir con otro fichero otro fichero otro nuevo de linking que son los datos es decir yo aquí ya voy a tener los datos 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 lo uno aquí ya tengo los datos de y lo voy a mandar a un csv es decir lo que me va a leer es un fichero me va a devolver un string con todo el fichero y ya lo voy a convertir ya a formato csv es decir para convertir me va a convertir a formato csv lo que hace me manda lo vamos a ver debú y lo vamos a ver para que veis lo que va a hacer es me va a convertir en múltiples mensajes la configuración que está la primera fila contiene con un número de columnas pasar a los números no conviertes y luego la salida es un mensaje por columna operar por por fila así que si tiene 300 filas me va a devolver 300 filas si hacemos un deploy aquí y vamos a ver el de buch de buch de buch de buch de buch aquí vale vamos a ver curren flow y le voy a decir que muestra gráfica de nuestra gráfica pero ya me da a ver los datos hay veis me abre todos los datos todos los datos y cada línea es un mensaje muy bien ya veis que al final bueno aquí directamente me devuelve el mensaje porque pone ok y el mensaje pero si vemos aquí vamos a verlo mejor con el mensaje completo aquí está que se va a la mejor limpio para que sea más y muestra gráfica ahí tenéis ahora sí que tengo aquí tengo ya veis el mensaje ya veis el objeto un montón pero bueno la parte importante es aquí en payload ok ok vale una cosita y es que tengo que inicializarlo lo primero pero lo que es lo que es aquí es que aquí me equivocaba control x control v y lo hace ahora sí ahora sí tengo que convertir el payload con esta vía antes ponía solo y lo que es un error así que ahora inicializo el fichero inicializar fichero ok y ahora ya quiere que aquí hay otro das que había otro error lo corrijo luego lo subiré todo al repostero github que tenéis en los comentarios del vídeo y vale pues ya está así que ahora muestra gráfica vamos a mandar todos ahora vamos a coger uno cualquiera por ejemplo este en payload allá tenemos el objeto que me va a mandar por cada línea del fichero un mensaje y cada mensaje el payload bueno aparte aquí hay otros elementos etcétera pero no vamos a hacer caso partes nada las partes time stamp cpu memoria y temperatura vale pues ya lo tenemos ahora que hago pues ahora lo que tengo lo que este tema de temperatura si que este nuevo chat quiere decir si queréis ver cómo va a recibir los datos como como tiene que tener los datos como debe recibir los datos para leerlos bueno por lo que hace es pintar datos en función de cada mensaje si lo mando formateado pues aquí explica cómo mandarlo en este caso lo que tengo que hacer es el topic con el tipo que es temperatura en este caso cpu memoria el payload con el dato y el time stamp así que tengo que formar un mensaje por cada línea y mandárselo bueno lo hacemos en el en el siguiente vídeo